Las cifras del éxodo Rohingya se disparan. Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ya son 125.000 los miembros de esa minoría musulmana birmana que han cruzado la frontera a Bangladesh para ponerse a salvo de la represión. El ACNUR precisa que los que llegan lo hacen en muy malas condiciones tras caminar largas distancias, hambrientos, débiles y enfermos. Estamos recibiendo numerosos informes de parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar incluidos ataques indiscriminados. Estos ataques solo conseguirán aumentar la radicalización. No es posible retrasar por más tiempo un plan de acción eficaz para encontrar la raíz de esta crisis y solucionarla. Sería crucial que a los musulmanes del Estado Rajine se les diera bien la nacionalidad o al menos un estatus legal que les permita tener una vida normal. El éxodo Rohingya comenzó a finales de agosto tras un ataque de un grupo insurgente en el Estado Rajine contra instalaciones policiales al que el ejército birmano respondió con dureza. Myanmar no reconoce la nacionalidad y Bangladesh da el estatus de refugiado con cuenta a otras. La premio Nobel de la Paz, Aushan Suu Kyi, está recibiendo muchas críticas por no condenar lo que está sucediendo.